hola cómo están espero que bien bienvenidos a este vídeo en el que realizaré un retrato de élida paso pero quién fue élida y por qué es tan importante para la historia argentina bueno quédense hasta el final para escuchar toda su historia élida paso fue la primera mujer en recibir un título académico en argentina ella fue la primera universitaria se recibió de farmacéutica y luego quiso continuar con la carrera de medicina fue la primera inscripta en esta en esta carrera abriendo el paso hacia las que serían las primeras médicas argentinas como cecilia grierson y elvira rawson 1866 fue el año en el que nació en buenos aires y su cuna se dio en una familia en la que ya había farmacéuticos su padre y su abuelo por ejemplo fueron boticarios el apoyo y acompañamiento de su familia fue fundamental para transitar toda la carrera llevada a cabo en la facultad de medicina de buenos aires vale reflexionar que para la época estamos hablando de la década de 1880 y que una mujer estudiara era un atrevimiento élida recibe su título de farmacéutica en el año 1885 convirtiéndose de esa manera en la primera universitaria argentina sin embargo no se detiene ahí sino que quiere ser médica y se inscribe en la facultad de medicina sin embargo este ingreso fue denegado por las autoridades de la facultad y ella comenzó un juicio que ganó y de esa manera empezó a cursar los argumentos que las autoridades de la facultad habían brindado en aquel momento como impedimento para que cualquier mujer pudiera estudiar eran del orden de lo incómodo que sería dictar por ejemplo la cátedra de anatomía viendo mujeres en la sala estos argumentos por supuesto no pudieron contra los fallos judiciales sin embargo hablan un poco del ambiente que se generaba en las academias ante el ingreso de las mujeres y de este nuevo género a un ámbito que históricamente hasta aquel momento había sido exclusivamente de varones toda su carrera la llevó a cabo con mucha responsabilidad tuvo un montón de logros académicos pero no logró concluirla efectivamente su vida llegó a su fin en el año 1893 con tan sólo 26 años y estando cursando el quinto año de la carrera la enfermedad causante de su fallecimiento fue la tuberculosis de esta manera la historia de élida queda inscripta en la historia de la argentina como la primera mujer que recibe un título académico como la primera mujer que se inscribe en la carrera de medicina y una de las pioneras que permite atravesar este velo cultural que le negaban los estudios a las mujeres en el ámbito superior voy a mencionar también en este episodio que hay una película del año 1945 argentina dirigida por francisco mujica llamada allá en el 70 y tantos que la pueden buscar en youtube tranquilamente que toma fragmentos de la vida de estas dos pioneras tanto de él y da de él y da paso como de cecilia grierson y las mezcla las conjuga en la vida de un solo personaje que es cecilia ramos en la película que interpreta esta primera mujer que estudia medicina y bueno cuento un poco los traspiés muy similares a la vida de élida o de cecilia propios de la época bueno y por último les quiero compartir el dato de cómo conseguí la imagen o mejor dicho cómo fue que me quedé con esta imagen de él y da paso en realidad me costó mucho encontrar su fotografía lo que hice fue buscar en el hashtag mujeres uva las fotografías de estas pioneras y por descarte llegué a la conclusión bueno de que esta imagen que me ve llegado de un posteo era de él y da paso en mi búsqueda tanto el nombre como la imagen son fundamentales tanto el poder nombrarlas como el poder verlas en cualquier tipo de imágenes fotografías dibujos pinturas es fundamental poder devolverle el nombre el gesto a esas palabras es un acto de comunión es es un volver a reencontrarse con estas pioneras pero desde otro lado desde un lado más completo y también humano mi invitación para con ustedes siempre es a partir de la búsqueda del conocimiento de invitar a a curiosear y que sepan la historia de estas pioneras que el día de hoy nos allanaron prácticamente todo el camino y que podemos levantarnos gracias a ella y elegir qué carrera estudiar gracias élida y los dejo con el resto del vídeo gracias a ella y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!